La Torre Inclinada La Torre Inclinada Miré la torre con sorpresa e inquietud. Estaba inclinada, muy poco, pero tenía quebrada la verticalidad. No me refiero a la Torre de Pizza, sino a la del Templo Matriz de Cayambe. Había sido afectada por un movimiento sísmico de la víspera. Fui apresuradamente en busca del cura parroco y le di la mala noticia. Los dos la observábamos de frente desde el parque, luego de lado, desde el corredor de la casa parroquial. Efectivamente, la cara oriental de la torre tenía una rajadura horizontal tan profunda de unos cuatro o cinco centímetros de ancho. Cuando el cura parroco hizo conocer lo ocurrido a los perigreses, la consternación fue general. La gente que iba a la misa caminaba despacio de puntillas para evitar la vibración de las altas paredes de la iglesia. Las letanías cantaban con voz suave. Quedó prohibido incluso el paso de vehículos motorizados por delante del templo. Ricos y pobres debían su parte económica para la restauración de la torre. Pronto pasó la inquietud. Se olvidaron las precauciones. Nadie volvió a mirar a la torre con detenimiento, excepto el cura, los personeros del consejo municipal y quienes nos preocupamos por asuntos de la colectividad como los maestros de la escuela. Un ingeniero de apellido Jarrín, cuyo primer nombre no me acuerdo, experto en reconstrucciones, fue contratado para salvar a la torre. Después de varios meses de estudios, de levantar planos, hacer cálculos, construir maquetas, el ingeniero dijo, es posible enderezar la torre, no queda otro recurso que demolerla y construir otra. Cerca de la iglesia se amontonaron hierros, piedras, arena, madera y otros materiales. El problema era, cómo bajar la torre sin causar daño a la casa vecina de propiedad del señor Luis H. Jarrín. Empezaron a poner puntales y a construir andamios, pero nadie contaba con lo que iba a ocurrir ese mismo día. A eso de las cuatro de la tarde, se sintió un leve movimiento telúrico y, a la medianoche, una fuerte remensón hizo levantar a todos de sus camas y salir corriendo a la calle en medio de un frío intenso que calaba hasta los huesos. La torre debe estar en el suelo, comentábamos, pero al siguiente día la encontramos airosa y muy derecha. La grieta había desaparecido y en su lugar quedaba una ligera marca como una línea trazada con un lápiz. La mano de San Pedro, patrono de Cayambe, ha enderezado la torre, decían, las gentes. Y en las fiestas del 21 de junio que se aproximan, la iglesia matriz lucirá hermosa como siempre. El ingeniero Jarrín solo le puso un refuerzo de hierro por la parte interior. Ya han transcurrido cerca de medio siglo, la torre sigue erguida, sosteniendo las campanas que cada día invitan a la oración. Bueno, sí, queridos amigos, hemos dado lectura a este relato titulado La Torre Inclinada. Así terminamos con su programa Nuestra Gente, relatos del Cayambe Antiguo. Nuestra Gente, relatos del Cayambe Antiguo. Nuestra Gente, relatos del Cayambe Antiguo.